Hola a todos, soy Morpho y bienvenidos a un nuevo video de plantas contra zombies. Si bien juego Pokémon y Minecraft en el canal principalmente, de vez en cuando me gusta jugar algo diferente y algunas personas me han dicho que debería hacer un video de este juego. PBZ es un juego clásico de defensa de torres, colocas plantas y estas se encargaran de defender tu jardín para que los zombies no entren. Hay una gran variedad de plantas en el juego que irás desbloqueando conforme avanzas en el modo aventura y en este video, muy al estilo del canal, voy a conseguir todas de ellas y voy a llenar el almanaque de plantas que básicamente es la Pokédex del juego. Es una planta de si es que quieren decirle así. Así que descargué el juego y me dispuse a jugarlo. Los primeros niveles son básicamente un tutorial de como jugar y la primera planta que te dan será el lanzaguisantes y como su nombre lo indica, este cabrón lanza guisantes a los zombies para derrotarlos. Es imposible perder este nivel así que después de pasar el tutorial conseguimos la segunda planta que es el girasol. Así que supongo que podemos agregar a Bellsprout y a Sonflora a la cuenta. Sonflora al momento de colocarla nos dará sol extra y el sol son las unidades que vamos a utilizar para poder utilizar otras plantas para defender nuestra casa. El segundo nivel técnicamente también es un tutorial así que de igual forma es muy difícil perderlo. Simplemente colocamos girasoles para poder ganar soles, no me refiero a la moneda de Perú si no me refiero a estos soles. Y así podemos colocar lanzaguisantes para acabar con los zombies. Al acabar este nivel conseguiremos la Petacera que básicamente es un cherubi encabronado. En el tercer nivel vamos a encontrar la primera variación de zombies. Estos tienen un cono en la cabeza por lo cual son más difíciles de tumbar, lo cual es estúpido porque los guisantes pegan en el cuerpo y no en la cabeza. Pero bueno, no voy a buscar la lógica a un juego donde la última línea de defensa contra el apocalipsis del mundo es un girasol danzante. Usualmente se necesitan dos lanzaguisantes para poder acabar con un zombie con cono, pero luego de lidiar con el primero realmente los demás no son tanto problema. Además que no tiene necesidad de utilizar la cereza en este punto, pero quería hacerlo simplemente para mostrar lo que hace. Ahora saben por qué Estados Unidos ama las cerezas tanto. Tras vencer el nivel conseguimos una nuez, que no creo que tenga una contraparte Pokémon, pero por alguna razón me recuerda a Bidoof. A este punto el tutorial básicamente ha terminado. Ahora tenemos ya las 5 líneas para defender y nos encontramos a un montón de zombies. En estos primeros niveles el nivel de dificultad técnicamente no existe. Solamente tienes que tener cuidado con los tipos de los conos, pero si colocaste dos líneas de sonfloras tal y como lo hice aquí, deberías tener suficiente sol para lidiar con ellos. Además de que olvidé la nuez utilizarla, pero su función es bastante simple ya que solo retrasa a los zombies, pues tardan bastante en comérsela. Es básicamente un muro. Al vencer este nivel no nos van a dar una nueva planta, pero el siguiente nivel es un tanto diferente. Cada 5 niveles habrá un nivel bonus con un gameplay un tanto diferente al normal. En este caso es un boliche de zombies y aunque estos niveles son entretenidos es casi imposible perder estos. Sin embargo, al ganar nos van a dar un diglet, que es una mina con forma de patata. Esta pequeña plantita de hecho es una de mis favoritas ya que se utiliza para poder conseguir masoles. Solamente cuesta 25, lo cual lo hace una de las plantas más baratas del juego y su función es bastante simple. La colocas y después de un rato esta se activará y explotará en contacto con cualquier zombie. Esto se sirve al comienzo de cada nivel ya que mientras tú colocas girasoles, la patata simplemente se queda ahí, siendo kawaii y esperando a que llegue un zombie para matarlo. Esto te hace ahorrar un montón de soles para colocar todavía más girasoles y tener más tiempo posible. Obviamente solamente funciona con los primeros dos o tres zombies, pero para ese entonces ya tienes suficiente sol para poder poner una línea completa de Bellsprouts. El problema de este juego es que no contaba con que aquí nos íbamos a encontrar la versión mexicana de un medallista olímpico, ya que es experto en saltar muros. Este es el primer zombie que tiene la velocidad aumentada, además puede saltar sobre cualquier planta una vez, lo cual como ven aquí lo hace bastante peligroso. Batalla un poco con esos, pero al menos ahora ven la función de las nueces. Luego de vencer este nivel vamos a conseguir a un Bellsprout de Alola, ya que es de tipo hielo al parecer. El hielo guisante hace exactamente el mismo daño y tiene la misma velocidad que un lanzaguisante común, con la diferencia que al golpear su objetivo lo congela un momento haciendo que vaya aún más lento. Esto es perfecto para zombies que corren más rápidos que los normales. Gracias a esto, el nivel fue un poco más fácil que el pasado y al vencerlo conseguimos a un Carnival Shiny que es la planta Carronivora. Hablaré de ella en un momento, pero justo ahora quiero hablar de este hijo de puta. Si los zombies de Konos eran fastidiosos, los que tienen un balde en la cabeza son aún peor, ya que toma el doble de daño que un zombie normal para tumbarlo. Pero descuiden ya que las cerezas, patatas e incluso las Carronivoras pueden contra ellos sin ningún problema. Este de hecho es el punto donde tenemos más plantas de las que podemos llevar en un solo nivel, así que tenemos que elegir dejar fuera una. En este caso dejé la Carronivora, ya que tendrá su propio nivel en el futuro y no tiene caso hablar de ella todavía. Comencé el nivel de la misma forma que todos los niveles pasados, utilizando diglets, colocando la misma línea de guisantes y hielo guisantes. El problema es que no esperaba el tipo de balde tan rápido y como pueden ver aquí fue un tanto difícil de acabar, pero por suerte los hielo guisantes los detuvieron lo suficiente, logramos acabar el nivel y logramos conseguir una de mis plantas favoritas, el repetidor, alias el Belchperauden cabronado. No los voy a molestar con detalles del juego 9, pero gracias a mi estilo de juego pude colocar repetidoras casi inmediatamente. Estas cuestan el doble que un lanzaguisante común, pero técnicamente hacen el doble de daño. El beneficio es que hacen el mismo daño que dos lanzaguisantes, pero ocupan la mitad de espacio. Y como pueden ver para el final del juego, tener tres líneas de repetidores es tan efectivo como tener seis líneas de lanzaguisantes, y la horda final demuestra lo letal que esto puede ser. El décimo nivel es un juego bonus y en este juego te van dando las plantas que puedes utilizar en el juego. Aquí es donde técnicamente te ves obligado a usar las carroñívoras. Estas plantas se van a cober al zombie que tengan enfrente, pero a cambio de estar básicamente AFK por un buen rato, ya que no tragan tan rápido como tu mamá. Para esto, es recomendable ponerlas detrás de una planta defensora como una nuez. Y si bien eso suena cool, realmente no es tan útil como parece, y es por eso que nunca utilizo estas plantas en mi línea de defensa. Como dije antes, es muy difícil perder en estos niveles, y tristemente mi teléfono dejó de grabar en ese momento, así que no podemos ver la horda final, pero al ganar conseguimos una nueva planta, que es un pequeño honguito morado. Supongo que esto puede ser un mini gloom, la verdad no sé. El segundo modo de juego es el jardín nocturno. Esto aumenta considerablemente la dificultad, ya que no solamente no vamos a recibir sol del cielo, sino que los girasoles van a dar sol menos seguido que durante el día. Para eso existe el honguito que recibimos. No solamente se regenera bastante rápido, sino que no tiene costo alguno. Pero claro, es demasiado débil, ya que golpea solamente a enemigos que estén 3 bloques de distancia o menos. Las tumbas son otro problema, ya que no solamente bloquean el espacio, por lo cual no puedes colocar ninguna planta ahí, sino que durante el asalto final de ahí van a salir zombies, lo cual hará aún más fastidioso todo. Aún así logré vencer el nivel y conseguimos un honguito dorado, de esos que tu hermano se metía antes de terminar en rehabilitación. Este honguito dorado es básicamente el girasol, pero de noche. Sin embargo, hay una gran diferencia y es que comienza siendo un pequeño honguito que solamente da 15 de sol en lugar de 25. Con el tiempo va a crecer y va a dar los 25 normales, lo cual puede parecer un problema, sin embargo, conforme avanzamos en el nivel nos damos cuenta que las plantas nocturnas de hecho requieren menos sol que las plantas diurnas, así que realmente no comienza tan mal. El tipo del balde siempre es un problema, pero para el asalto final logré conseguir una línea de defensa bastante decente, gracias a los honguitos dorados. Y al vencer el nivel vamos a conseguir la humoseta, y no, no es un vape con sabor a mora, pero tampoco es lo mejor del mundo. En el tercer nivel será nuestra primera vez que podemos expandir nuestro espacio para plantas. El primero es bastante barato, 750 monedas, pero va a aumentar el precio conforme más compremos. Además, que nos vamos a encontrar a un nuevo zombie que utiliza una puerta como escudo. Este tiene la misma resistencia que un zombie de balde, pero hay una forma de acabarlo rápidamente. La humoseta, que fue la que ganamos antes, es la versión mejorada del primer honguito. Al igual que ésta, solamente golpea a zombies que está en tres espacios por delante, pero tiene una velocidad de ataque mayor, sin mencionar que golpean a toda la línea de zombies, no solamente al que está enfrente. Sirve especialmente para los tipos de las puertas, ya que golpean al zombie y no necesariamente a la puerta, por lo cual pueden acabarlo rápidamente como si fuera un zombie normal. Luego de vencer este nivel, conseguimos una come piedras, que es una de las más útiles para estos niveles. En el cuarto nivel no fue nada especial, excepto que alcancé a utilizar el come piedras. Este, si lo utilizas encima de una tumba, se la va a comer, tal y como dice su nombre. Lo cual, de hecho, hace más fácil el asalto final, ya que no habrá zombies extras que salgan de las tumbas, además de que habrá más espacios para poner tus plantitas. Tras vencer este nivel, podemos conseguir el almanaque, que como dije antes, es básicamente el apokedex de plantas contra zombies. En el nivel 5, una vez más, es un bonus, y de hecho uno de los más fáciles, pues solamente hay que golpear zombies y ya. No hay nada más. Y al pasar el nivel, conseguimos un honguito alucinógeno, y este sí es de los que te hacen escuchar colores y ver música. Este honguito es conocido como la Hypnozeta y va a ser bastante útil en el sexto nivel, porque el siguiente zombie que vamos a enfrentar es uno de los más molestos, que es el zombie futbolista. No solamente es igual de resistente que un zombie de balde, sino que tiene la velocidad de un futbolista. Es uno de los más molestos, pero gracias a la Hypnozeta, podemos utilizarlo a nuestro favor, ya que como su nombre lo indica, este honguito hipnotiza al zombie que lo consume y lo vuelve en contra de sus camaradas de esa línea. Gracias a Arceus, solamente tuvimos que lidiar con uno en este nivel, pero saben que se va a volver fastidioso en el futuro. Después de vencer el nivel, conseguimos la Zeta Médica, que es igual de mala que las demás, pero esta se puede prescribir en una farmacia, así que técnicamente es legal. Esta llamada Zeta Médica hace exactamente lo mismo que el primer honguito, pero tiene un alcance completo. No solamente golpea a aquellos que están cerca. La desventaja es que si un zombie se acerca demasiado, este se va a esconder y no va a atacar, cosa que no vamos a ver aquí, pero quizás lo muestre en otro nivel en el futuro. Nada impresionante realmente pasó en este nivel, pero al vencerlo conseguimos una de las Zetas más útiles, que es la Zeta Congelada. Esta es bastante genial, ya que al utilizarla, va a congelar a todos los zombies de pantalla por un rato, además de que reducirá su movimiento por unos segundos más. Es perfecta para el nuevo zombie que llega en este nivel, que es el Zombie Disco. Tato curioso es que de hecho este zombie solía ser una parodia de Michael Jackson bailando Thriller, lo cual era perfecto porque al final de cuentas son zombies, pero no sé si fue cosa de copyright o simplemente por el escándalo que sufrió Michael en esos tiempos que PopCap decidió simplemente cambiarlo por un Zombie Disco. Y como pueden ver, este zombie específicamente invoca a otros zombies, lo cual sería molesto si no tuviera la Zeta Congelada. Esto nos lleva a la última planta nocturna que vamos a conseguir por ahora, que va a ser la planta favorita de Corea del Norte, la Peta Zeta. ¿Quieren saber por qué? Es extremadamente xenofóbico. Sí, básicamente esta es una Zeta nuclear que acaba con todo lo que hay en pantalla, pero deja un cráter en el lugar donde lo colocaste por un buen rato, así que no puedes colocar plantas ahí. No ganamos nada al vencer este nivel, ya que el último nivel de este mundo, igual que el anterior, es solamente un bonus. Pero a después de vencerlo, ganaremos una planta interesante que es un mini lowtad. Esto nos lleva al tercer modo de juego, que es el trasero de Crazy Morpho. Este es famosamente conocido, yo diría, como el nivel de piscina. Y como puedes ver, dos líneas centrales son completamente de agua, por lo cual no puedes colocar ninguna planta ahí hasta que hayas colocado un lowtad primero. Esto va a aumentar un poco la dificultad, pues tendrás que utilizar sol extra para colocar plantas en el centro. Pero pronto tendremos plantas exclusivas de agua, así que tampoco hay tanto problema con eso. De hecho, la siguiente planta que vamos a desbloquear es una pera enojada. Esta básicamente es lo mismo que la mina. La colocas y esperas a que un zombie llegue. La cosa es que no va a tardar nada a encargar y acaba con cualquier zombie que esté enfrente de él. Es una muy buena planta para el comienzo del juego, a diferencia de las patatas, ya que las patatas no se pueden plantar encima de los lowtad, pero la espera sí. Luego de acabar con este nivel, conseguimos el más fuerte, el invencible, ¡el definitivo! Lanzaguisantes de tres cabezas. Realmente no soy súper fan de esta planta. Es básicamente lanzaguisantes, pero cuesta más del triple que uno. Sin embargo, lanzaguisantes en tres líneas al mismo tiempo. Tuve la intención de utilizarlo en el nivel 3, pero simplemente no vale la pena utilizarlo. Además de que nos vamos a ver obligados a usarlos en el último nivel, si mal no recuerdo, así que lo voy a dejar para entonces. Pero al ganar, conseguiremos la versión marítima de Tangela. Esta es una zampalga, y es la segunda planta marina, lo cual significa que no vamos a necesitar un lowtad para plantarla. Esta básicamente es una mina, por lo cual es de un solo uso, pero la usaremos específicamente para el zombibuso que representa en este nivel. Este se esconde debajo del agua, por lo cual es imposible golpearlo sin que esté comiendo algo. Al vencer el nivel, conseguiremos un tocino. Esto hará que Crazy Dave nos venda todavía más cosas en su tienda, especialmente mejoras para ciertas plantas como la repetidora o el girasol. Y ya que tenía dinero, decidí comprarme ambas. La guisantalladora es básicamente un bellsprout si fuera diseñado por Digimon y lanza cuatro guisantes en lugar de dos. Y el doble girasol obviamente da el doble de soles que un girasol normal al mismo tiempo. El quinto nivel, como siempre, es un bonus, esta vez con mini zombies que son más fáciles de matar pero son más castrosos. Sin embargo, al ganar conseguimos a Red Hot Chili Paper. Ya no quiero sentirme como me sentí aquella vez, así que fui al lugar que amaba con una pequeña diferencia. El zombownie se acerca. Este zombi tiene un zamboni que seguirá avanzando si es que no lo detienes, no solamente aplastando a todas las plantas en su camino, sino dejando un sendero congelado. Para esto nos vamos a sacar el chile, ya que este puede calentar a cualquiera y acaba con todos los zombis que está en la línea, además de que va a eliminar el camino de hielo. Al ganar vamos a conseguir uno de mis favoritos, la Pincho Yedra. Este es bastante cool porque va a hacer daño a cualquier zombi que camine sobre ella y los zombis normales no pueden comerla ni siquiera hacerle ningún tipo de daño. Si bien no hace tanto daño, si la colocas enfrente de una planta como defensa, como la nuez, el zombi seguirá comiendo y seguirá recibiendo daño. Además de que la yedra le ponchará las yamtas a los zombownies y los va a destruir al instante a cambio de que esta desaparezca. Pero si me preguntan es un cambio justo. Después de vencer este nivel vamos a conseguir una planta torcha o plantorcha. Esta planta no solamente puedes utilizarla para prender tu churrito de plantas medicinales, sino que va a incendiar cualquier guisante que pase por encima de ella, haciendo que ocasione aún más daño. Pero hay que tener cuidado porque en este nivel también aparece por primera vez el zombi de delfín. Esta es la versión marítima del zombi atleta, por lo cual es bastante rápido y va a saltar cualquier planta que tenga enfrente, lo cual lo hace bastante peligroso. Como pueden ver aquí, tuve bastantes problemas con estos zombis, pero logré pasar el nivel sin perder ni una sola línea y al ganar vamos a conseguir una nuez alta, que es la forma evolucionada de la nuez. Esta nuez de hecho es bastante útil, ya que sirve contra los zombis que saltan como los atletas o los delfines. Al estar alta, estos van a intentar saltarla pero no van a poder, además de que resiste aún más que una nuez normal al momento de retrasar a los zombis, lo cual hace que sea el orgullo de Donald Trump porque es el muro perfecto. Como siempre el nivel 10 es un nivel de videojuegos y nos vemos obligados a utilizarlos quizá bastantes triples. Como ven, estos lanzan en tres líneas diferentes a la vez, pero sigo insistiendo que para mí es un desperdicio de sol y hay cosas mucho mejores. Pero después de esto conseguimos a un honguito marítimo, lo cual nos lleva a lo que para mí es el mundo más fastidioso del juego, que es la niebla. Este mundo es la versión nocturna de la piscina, por lo cual no solamente te limita las plantas, sino también el sol. Y por si no fuera poco, hay niebla que cubre la mitad del terreno, por lo cual no vas a saber por dónde vienen los zombis ni qué clase de zombis vienen. Para este nivel te van a dar la mariseta, que es lo mismo que el honguito, no cuesta nada y tiene un rango bajo de golpe, sin embargo, estaba en el agua. Pero aún así logré hacer una alineación bastante básica y logré ganar el primer juego desbloqueando la planterna. Así como su nombre lo indica, esta planta es una linterna que puedes colocar para eliminar la niebla mientras esta planta siga con vida. Al colocar dos planternas en el agua de esta forma, técnicamente vas a eliminar la niebla por completo. Sin embargo, toma en cuenta que esta es su única función, por lo cual hay que protegerla a toda costa, ya que no se defiende. Al vencer este nivel desbloquearemos el creativamente nombrado cactus. El cactus es básicamente un lanzaguisante, pero con una pequeña diferencia, ya que servirá para una especie de zombis que son los globos. Estos cabrones van flotando y por lo cual son básicamente inalcanzables por casi cualquier planta, excepto por dos. Una de ellas es el cactus. Este va a explotar el globo convirtiéndolo en un zombi cualquiera, sin embargo, hay mejores formas de lidiar con ellos y curiosamente, al ganar desbloqueamos una de ellas. El trebolador no solamente se va a encargar de eliminar a cualquier zombi volador, sino que va a alejar la niebla por cierto tiempo, haciendo que no sea necesario utilizar linternas. Si bien cuesta un poco más porque es de un solo uso, esto da espacio para otras plantas que sí son útiles, no como el cactus o las planternas. Al ganar este nivel se desbloquea algo nuevo en la tienda, y de hecho me compré el rabo de gato, o el skitty como yo lo llamo. Esta es una mejora que se coloca encima de un low tad, y estos van a atacar constantemente en cualquier dirección, sin mencionar que pueden romper globos, así que los hacen plantas perfectas para estos niveles, además que son adorables. El kent de nivel como siempre es un juego bonus, pero al ganarlo conseguimos la bipetidora, que es una creación del demonio con dos cabezas pegadas, cuya única función es atacar hacia adelante y hacia atrás, lo cual supongo que viene bien para el siguiente zombi que vamos a enfrentar, que es un topo. Este zombi va a ir cavando por debajo y atacará desde atrás a tus plantas, haciéndole inmune a casi todas las plantas excepto aquellas que golpeen en diferentes direcciones. Sin embargo, decidí no utilizar la bipetidora, porque esta me da pesadillas, además que en su lugar utilicé a un skitty, quien como dije, ataca en todas direcciones, dando prioridad a aquellos que estén más cerca. Al vencer el nivel, de hecho conseguimos la frustrella, que es una planta que ataca en 5 direcciones a la vez. Realmente no me gusta más que nada porque no sé cómo funciona, así que no lo voy a usar en el siguiente nivel, pero no se preocupen, en el nivel final ya verán cómo funciona. El nivel 7 de hecho no fue nada especial, hice una alineación bastante estándar utilizando skitties como mis principales atacantes, pero después de vencerlo desbloqueamos una de las plantas más importantes del juego, que es la calabaza. Esta básicamente es un escudo para cualquier planta y pronto mostraré su función. Pero al llegar a nivel 8, uno de los más frustrantes, ya que nos vamos a enfrentar a un zombie saltarín. Este cabrón tiene un brincolín para saltar todas las plantas, y a menos que lo derrotes, llegará sin problemas a tu casa. Cosa que de hecho pasó y esta fue la primera vez que tuve que utilizar un cortacésped, que es la última línea de defensa contra tu casa. Por suerte no perdí este nivel, pero estuve a punto de. Sin embargo, después de pasarlo conseguimos la magnetoseta. Esta es una de las plantas más útiles pues puede atraer cualquier objeto metálico que esté equipado en los zombies. Estoy hablando de baldes, puertas, cascos de fútbol, los picos de los topos y obviamente los brincolines, dejando a todos estos zombies vulnerables. Y como dije, la calabaza funciona como un escudo protector para cualquier planta, y es especialmente útil para plantas que no pueden defenderse como esta. El décimo nivel de hecho no es de niebla, sino de tormenta. Por suerte es un nivel bonus, porque creo que es uno de los más difíciles que hay, incluyendo el nivel final del juego. Solo puedes ver el jardín cuando cae un relámpago y tienes que utilizar estrellas porque es lo único que te dan. Estas golpean hacia los lados, hacia atrás y en diagonal, lo cual hace bastante difícil que golpeen constantemente a un enemigo y es por eso que realmente no me gustan tanto pero estoy obligado a utilizarlas. Después de mucha suerte logré vencerlo y recibimos una seta especial que es la coltapulta. Hemos llegado finalmente al último modo de juego que es el tejado. Aquí las plantas tienen que ser plantadas en macetas y las únicas plantas que funcionan del todo son aquellas que atacan por el aire, en este caso la coltapulta. En teoría esto debería ser más difícil, pero la verdad es que es uno de mis modos favoritos del juego, así que no sé, simplemente me gusta. Creo que hay algo demasiado satisfactorio en ver cómo lechugas salen volando por los aires matando zombies. Después de ganar el primer nivel de este modo, conseguimos la maceta que al parecer también es una planta, cosa que de hecho no sabía hasta el momento de grabar este video cuando vi que tenía pequeños ojitos. Realmente me pregunto qué sentirá esta planta al tener dentro a otras plantas. Esto aumenta nuestra capacidad de expandir la línea de defensa si es necesario y créanme, siempre va a ser necesario. Está de más decir que en macetas no se puede utilizar la patata, así que decidí utilizar la pera enojada que funciona básicamente igual. Esta también fue nuestra primera interacción con el zombie bungee. Estos cabrones se van a robar tus plantas y son bastante fastidiosos, pero hay una forma de detenerlos más adelante. Por ahora, vamos a pasar el nivel y conseguimos el lanza maíz. Esta es la segunda catapulta del juego, y aunque hace menos daño que una lechuga, en ocasiones al azar puede lanzar mantequilla, lo cual va a detener a los zombies por un momento. Si bien esta planta no es del todo mi favorita, eventualmente se convertirá en una de las mejores plantas del juego, pero eso ya lo mostraré cerca del final. Y como pueden ver, realmente no es muy recomendable utilizar solamente el maíz, sin embargo quise hacerlo solamente porque sí. La siguiente planta desbloqueada de hecho no es una planta, sino es un grano de café. No soy un botánico, pero realmente no creo que un grano califique como una planta. Pero bueno, el grano es bastante útil e importante, ya que se utiliza para despertar cualquier planta nocturna. Especialmente la vamos a utilizar en la magnetoseta, ya que no solamente nos vamos a enfrentar a futbolistas y asaltadores, sino que hay un nuevo zombie con una escalera. Y si el atleta era bueno saltando muros, este cabrón es de Sinaloa, por lo cual no solamente va a saltar los muros, sino que va a dejar una escalera ahí para que todos sus amigos pasen al otro lado. Para eso vamos a necesitar el imán que se llevará a la escalera y evitar todos esos problemas. De igual forma, el grano de café puede servir para la zeta hielo o la bomba nuclear si son necesarias. Después de vencer este nivel no conseguimos ninguna planta nueva, pero ganamos acceso al jardín zen, que realmente no tengo ganas de explicar en este momento, pero servirá para ganar monedas en el futuro. El nivel 5 es un bonus donde estás forzado a utilizar las carroñívoras y al momento de ganar te vas a llevar un ajo. Este realmente no sé si es útil o no. He visto algunas personas que lo utilizan, pero yo no lo uso tan seguido. Su única función es hacer que un zombie cambie de línea al intentar comerlo, pero nunca le he visto un gran uso. Y quizás puede ser que ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero este es mi video, así que ustedes están mal y yo estoy en lo correcto. Por cierto, en el sexto nivel volví a utilizar solamente maíz porque se me antojaron unas palomitas. Al llegar a nivel 7 encontramos al primo emo de Odish, que es la paraplanta. Al colocarla en partes estratégicas del tejado, esta va a proteger a todas las plantas a su alrededor, así que los zombies Bungie no van a poder llevárselas, además de que hay unos cabrones que lanzan pelotas para poder acabar con tus plantas y la paraplanta las va a proteger. Esta planta es un sí o sí de llevar en cualquier nivel que involucre el tejado. Después de pasar este nivel conseguiremos la planta que es la margarita y ésta solamente sirve para darte monedas, pues eventualmente el dinero se va a volver importante si es que quieres completar todo el almanaque, así que arriba el capitalismo. El nivel 8 va a ser nuestro primer encuentro con Zombie Stain. Esta monstruosidad para esa salida de Resident Evil dura el doble que los zombies de balde y no comen plantas, sino que las aplastan. Y por si fuera poco, cuando están a mitad de vida, lanzan un pequeño zombie hacia tus plantas de atrás. Si no tienes una forma eficaz de lidiar con estos, probablemente morirás. Y por fin, la última planta a desbloquear en el modo aventura es la melon pulta. Esta belleza es la catapulta definitiva, golpea el doble de fuerte que una coltopulta normal, además de que hace daño extra a los zombies que hay al lado. El problema probablemente, es que cuesta 300 soles, así que es un tanto difícil de sacar, pero cuando lo hagas, créeme que valdrá la pena. Después de vencer el nivel 9, no hay más plantas, solamente una carta del Dr. Edgar Zombino, quien al parecer está detrás de todos estos ataques y llegará para el asalto final. El nivel final del juego, solamente tienes que derrotar a zombies, además de derrotar a un gigante robótico que es donde se esconde el doctor. Realmente no es tan difícil hacerlo, las plantas lo atacarán cada vez que se vuelva vulnerable y las setas de hielo ayudarán con eso. Luego de bajarle toda la vida, lo habrás derrotado y la casa finalmente habrá sido salvada. El apocalipsis hombre habrá terminado y ahora los zombies van a cantar contigo una canción que tristemente no puedo poner porque el copyright me jode. Pero si llegaste hasta esta parte del video, estoy seguro que amas el juego y ya te sabes la canción de memoria. El modo aventura ha terminado, pero aún hay unas cuantas plantas por desbloquear, más que nada las mejoras. Estas solamente pueden ser compradas en la tienda y algunas están más caras que otras. La mejor forma de conseguir dinero sería jugando en el modo supervivencia. Hay un nivel de supervivencia por cada modo de juego donde tendrás que sobrevivir por 10 asaltos de zombies y al pasarlos todos encontrarás el modo supervivencia infinito, donde vas a tener que luchar hasta la muerte. Puedes intentar con diferentes alineaciones tal y como yo lo hice, hacerlo con caltapultas, hacerlo con guisantes, el punto es sobrevivir lo más posible para ganar más monedas. Luego de un montón de juegos y diferentes estrategias logré conseguir las monedas necesarias para desbloquear las últimas plantas. Y debo decirlo, el cañón de maíz es definitivamente mi favorito. Vean ese poder de destrucción. Vladimir Putin estaría orgulloso de mí. Realmente no quiero entrar en mucho detalle del modo supervivencia infinito, principalmente porque si ustedes gustan podría hacer un video exclusivamente jugando esto, intentando varias estrategias y tratando de llegar lo más lejos posible. Por ahora hemos completado el almanaque, así que la planta de X está terminada. Sé que este video no va a tener muchas visitas, pero de verdad agradecería mucho si lo compartieran con sus amigos para tener más variedad de juegos en el canal. Muchas gracias a todos por ver y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.